...el sentimiento que brota de las entrañas, de ese cuerpo que te soñe, te mira, te añora, siempre pensando en que algún día podrá llegar ese momento en que vibre de esa canción romántica, esa canción que llegué a ti, ese fue un sentimiento duro, blanco, transparente, que siempre, siempre está conmigo en todo, en mi código de género, en todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!